En la urgencia, ¿sabes? Estoy más con los patrones, no puedo. ¡Aaah! La Bernarda... Escuchame una cosa, tío. Si vos no descansás un poco, no llegás a viejo, ¿eh? Me gusta esa que me dijiste de tío. ¿Te gusta? Y no me llamás mucho así. No, y bueno, no sé nada, qué sé yo. Ahora que me dijiste de tío... ¿Qué? Estaba pensando... Poder invitar a Rosy a tomar un... Un té en una confetería linda, al solcito, ¿no? ¿Sabés qué? Este... Yo diría que no... Que no. O sea, no te enganches mucho con Rosy. ¿Por qué? No sé. Bueno, supongo que en algún momento se va a tener que ir, ¿viste? Y no... No sé, no quiero que sufras. Mire, conmigo no, yo te conozco, ¿eh? Pasa algo con Rosy, decíame la verdad. No, 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 no. Me huele raro esto, ¿qué pasa? No, bueno, no te puedo contar. A mí me contás, señora Tumba. No puedo. Soy tu tía, ¿me contás? Es que... ¿Qué, qué? Lo que pasa es que Rosy no... ¿No qué? ¿No es qué? No, 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 Rosario. Cambió dolor. ¡No, Rosario! ¡No, Rosario! ¡No, Rosario! ¡No, Rosario! ¡No, Rosario! ¿De qué vamos a hearse? No, ese cabrón se quedó chabullando con la socorro. No creo que lo deje de aquí. Lo esperamos, lo esperamos. No, ese organizador no lo podemos dejar. Doctor Eisenberg, escriba no escurra, padre Manuel. Quiero agradecerles que hayan concurrido con absoluta puntualidad. Gracias. Señora Angélica, usted mire la cara de estos dos señores, están tan sorprendidos como yo, ¿no? Nos tiene intrigados esta reunión tan... ecuménica, por llamarla de alguna forma, ¿no? Solo falta que llegue el rabino. Ah, no, fue un chistecito para distender, ¿no? Bueno, podemos distendernos sin tu ayuda, ¿verdad? Muy bien, ¿podría decirnos de qué se trata esto? Se trata de una reunión, digamos, profesional. Pero, ¿cuál es el motivo? Quiero que me analicen. ¿Que la analicemos? Claro. Quiero que comprueben si estoy en posesión de todas mis facultades mentales o estoy loca. ¡Gracias! 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 de sus facultades mentales muy bien escriba no ocurra yo como escriba no certifico lo que dice el doctor padre manuel bueno a mí no me tendrá que haber hecho venir yo jamás dudé de su salud mental quiere decir entonces que pueden dar sus opiniones por escrito no serás testigo de todo esto ahora le entiendo una jugada maestra quiero decir entonces que si estoy han comprobado que estoy en mi sano juicio también quiero que sean testigos de mi testamento tengo entendido que un testamento de mi puño y letra tiene un nombre especial sí hológrafo bueno entonces lo firmaré delante suyo que será depositario de este testamento después que bernardo saque una fotocopia y haga el vídeo vídeo sí sí por favor bernardo un momentito me permite funcionando señora no en el momento de haberles avisado para que se maquillen pero estamos siendo grabados señores espero que no haya ningún inconveniente no para nada mándeme una copia de postre supongo que nos va a contar qué está pasando aquí pasa que dentro de muy poco tendré que llamar a un médico gastroenterólogo por qué porque a mi hijo se le viene una úlcera te diré cuento no 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 Gracias por ver el video.